Te prometí no verte más y te estoy buscando Te prometí olvidar tu voz y te estoy pensando Me prometí que nunca más te lloraría Me prometí ya lo ves, te estoy llorando Me prometí no regresar por tu camino Me prometí borrarte así de mi destino Me prometí no verte más aquella tarde Pero ya ves, te sigo amando, soy cobarde Me prometí frente al alcohol, Dios del olvido Me prometí ahogar tu voz en mi delirio Me prometí dejar de andar por ti soñando Me prometí ya lo ves, te estoy llorando Me prometí no verte más aquella tarde Pero ya ves, te sigo amando, soy cobarde Me prometí a ti, me prometí a ti, me prometí Me prometí frente al alcohol, Dios del olvido Me prometí ahogar tu voz en mi delirio Me prometí dejar de andar por ti soñando Me prometí ya lo ves, te estoy llorando Me prometí ya lo ves, te estoy llorando Me prometí ya lo ves, te estoy llorando